Este domingo 15 de mayo se celebra San Isidro, la fiesta del campo y de la zona rural y Vitoria Gasteiz tiene una importante zona agrícola y una zona rural donde la vida se vive y se siente de forma muy especial. Hace un año nos comprometimos a invertir 7 millones de euros en dos años para el desarrollo de diferentes infraestructuras en nuestra zona rural y ya tan sólo un año después podemos decir que hemos activado toda la inversión y eso es gracias a la sintonía que mantenemos entre las juntas administrativas de la zona rural que son entidades clave para el impulso de nuestros pueblos y el ayuntamiento de Vitoria Gasteiz y fruto también de esa sintonía pues hacemos que aquí por ejemplo en Aberasturi se impulse el proyecto BICOP, un proyecto de consumo comunitario de la biomasa forestal para un uso térmico. Eta hori da adibideon bat erakusteko zentzu berean egiten dugunean denok gauzak ondo ateratzen direla. Aberasturin gertatzen den betzala eta gure elan daremoan gertatzen den betzala.